Y yo quiero hacerte una pregunta a calentar la plaza. Que ni te gusta. A eso vine, Oscar. A eso vine. No, no me va a hacer un comentario. Eso no es por el chícharo, ¿eh? Me consta. En tus entrevistas y en tus podcasts y esto nada más quiero que tú seas sincero contigo y con el público. La mayoría donde se menciona mi nombre han hablado muy mal. Y ahorita yo lo platiqué contigo y te dije yo no lo ando... Desmintiendo. Desmintiendo porque cada quien sabe las cosas. Claro. Yo estoy muy en paz. A ti personalmente te ha tocado en todos estos años que me conoces que yo me porté mal contigo o con alguien que conozcas. A mí no me tocó personalmente verlo y que yo te viera a ti haciendo una maldad como el diablito de Eugenio Derbez. No. Es que siempre hay una... Una historia siempre tiene dos versiones. Bueno, tiene tres. La tuya, la de la otra persona y la que realmente es. Entonces, yo por eso mismo no tomo partido de nadie. Yo por eso... Yo te doy el respeto que tú me mereces como persona, como mujer, como compañera, como todo. creen... Y muchas personas han de creer que yo salgo de aquí y me voy a tomar un café porque me llevo bien contigo y me voy a tomar un café contigo para hablar de los de aquí. No. Yo no me voy a tomar café con nadie. No socializo con nadie de aquí. No me interesa. ¿Por qué? Porque yo tengo cosas que hacer y las otras personas tienen cosas que hacer y no me interesa. A mí no me interesa estarle hablando a todo mundo todo el tiempo. Y yo tengo amistades que a veces ni veo porque estoy enfocado en otras cosas. Yo soy muy feliz en mi casa. O sea, si Oscar Burgos o yo te invitamos una taza de café sería perder el tiempo. No, yo no lo estoy tomando así. Dije, no me interesa porque yo sé que ustedes están ocupados. Yo estoy ocupado y todos tenemos cosas que hacer y para que no se pierda el respeto prefiero mejor así dejarlo. Yo sentí, sí, como que no. ¿Quiere tomar una taza? No, no. Cada uno toma las cosas como quiere pero sí, en algún momento tal vez nos volveremos a tomar un café pero no porque tenga su teléfono. Vámonos. Que se queden con el programa. No tiene sentido si no quiere estar con nosotros. Pero no porque tenga el teléfono ustedes voy a estar el fin de semana, gacho. ¿Qué estás haciendo para ir a tu casa? Pues no. Bueno, entonces, si nos invitarías. Claro. Ah, nos quedamos. Claro, pero sí me explico si entienden lo que les quiero. Sí te explica, somos una pérdida de tiempo. No, 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 no. Vámonos. Entienden esa parte de lo que estoy diciendo porque luego se malinterpretan las cosas. Ay, nos quedamos. Se malinterpretan las cosas y no, prefiero mejor hay que quede. Pero a ti nunca yo te he tratado mal, eso es lo que, a eso quiero ir, que muchas veces me mandaban pedacitos de tus podcast y, ¿qué le hiciste? Es que, a ver, cuenta qué le hiciste a él porque él es el que habla mal de ti. Bueno, yo te tengo de frente y yo quiero que él diga, yo tengo muchos años de conocerlo a él y yo en todo lo que convivimos, yo nunca soy, he sido ni la mitad de la persona que me inventan. A ver, nada más que la gente también ve lo que quiere y dice lo que ellos creen y quieren. Yo no he hablado mal de ti en los podcast, yo, señores, yo pregunto, lo que respondan los demás ya no es cosa mía, yo no estoy chichareándoles que digan y no digan, cierto, no es cierto, yo ahorita te pregunté y te entrevisté y te pregunté, tú contestaste lo que tú crees correcto, pero yo no te dije, tú vas a decir esto o te llegué y te dije, vas a decir esto y esto y esto. No, pero mi pregunta es personal, yo a ti nunca, yo no me parezco a la que me inventan en esos podcast. No, porque siempre he sido normal. Pero es como te digo, mira, es como te voy a hacer, te lo voy a poner ahora de este lado. ¡Ey, yo no estoy furiosa! Te lo voy a poner ahora de este lado. ¡Se lo vayan! Sí, te lo voy a poner ahora de este lado. De mí dicen, de mí dicen, hay personas que de mí hablan lo que quieran hablar, y yo también digo, pues que hablen lo que quieran, créanle. El Miguel de mí dicen que soy marihuana. Pero eso sí es verdad, señorita. Pero no estamos hablando de eso. Así es. Y yo digo, que crean lo que quieran, crean lo que quieran, y agréguenle lo que gusten a su antojo. Eso, también. pónganle lo que, es como, agarras un elote y hay de todo, échenle todo. Para lo que quieras. Aguacate, crema. Yo siempre digo, cuando voy a algún lugar, que sé que hay personas que no me quieren, y que digo, ay, ya me voy, gachos, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos si quieren. Y de paso me dicen qué es lo que dijeron de más para yo también estar enterado, y pues ya darles, yo también decir, sí, soy esto y esto, ay, lo que dijeron después, también eso.